La, 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 la Dicen que buscas tu presa y la alumbras Y esos ojitos me miran a mí Se ofrece tu avarilla con tantas caricias Tus labios malditos me hablan a mí Tu cuerpo en mi sábana, le ha prendido fuego a mi cama Vuelve que te necesito, que te quede otro poquito, poquito, poquito Hasta la mañana, na-na-na-na-na, siento tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Te juro que yo prendo fácil si es por ti, por ti, por ti Hasta la mañana, na-na-na-na-na, caigo en tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Dame tu fuego que no puedo resistir Yo quiero bailar así, así pegaditos pa' decirte todo al oído Porque te quiero sentir Dejame un beso que me dure ese lunes, déjame, emborrachame con tu perfume Nos alejamos pero el tiempo nos une, que no queremos, en eso se resume Y tú eres mía, mía na' más, se lo digo todo el día Que ya no hay más mujeres como ella, que parecen estrellas Poquita ropa cuando hace calor, le gusta tomar cuando sale el sol Que no daría yo por tocar tu piel, que no daría por ser tu bronceador Hasta la mañana, na-na-na-na-na-na, siento tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Te juro que yo prendo fácil si es por ti, por ti, por ti Hasta la mañana, na-na-na-na-na, caigo en tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Dame tu fuego que no puedo resistir Yo quiero bailar así, así pegaditos Pa' decirte todo al oído porque te quiero sentir Te quiero sentir Yo quiero bailar así, así pegaditos pa' decirte todo al oído porque te quiero sentir Quédate aquí toda la noche bailando conmigo El verano eres testigo Que me estoy enamorando cuando estoy contigo Toda la noche bailando contigo El verano eres testigo Que yo te estaba esperando y no sabe qué pido Hasta la mañana, na-na-na-na-na, siento tu llama, ma-ma-ma-ma-ma-ma Te juro que yo prendo fácil si es por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Hasta la mañana, na-na-na-na-na, caigo en tu llama, ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma Dame tu fuego que no puedo resistir Yo quiero bailar así, así pegaditos pa' decirte todo al oído porque te quiero sentir Yo quiero bailar así, así pegaditos pa' decirte todo al oído porque te quiero sentir Hasta la mañana, na-na-na-na-na-na